El municipio de Guadalajara ha sido uno de los más afectados en lo que va de este año en el sector turístico, teniendo una pérdida económica aproximada del 75% a comparación del año pasado. En el 2019, antes de la pandemia por el nuevo coronavirus, Guadalajara era visitado por 12 millones de personas. Esto representaba una derrama económica de más de 688 millones de pesos solo por el turismo internacional. La economía que dejaba el turismo representaba el 9% del PIB. Actualmente el PIB llega a menos del 4%, motivo por el cual el ayuntamiento está comenzando a trabajar en los nuevos proyectos necesarios para iniciar con la reactivación turística en la ciudad, reportó Yadnael Ortiz.